Buenos días, Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.173 de hoy 25 de octubre de 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y autorizado por Ganao. Superchance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Ahora, juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 3, 7, 4, 4. Repito, el número ganador es el 3744. Felicitaciones para todos los ganadores. Es tu momento de ganar con Superchance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día! ¡Feliz día!